¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video. A estas alturas ya todo el mundo sabemos que el iPhone 12 no fue presentado en septiembre, probablemente salga en octubre. Lo que es una realidad es que ya liberaron la versión 14 del sistema operativo de Apple, es decir, iOS 14 ya está disponible. Para todas aquellas personas que tengan un iPhone desde el SE, primera generación, segunda generación, 6S, 6S Plus, así todos hasta el 11 y obviamente si es que el iPhone 12 llega a salir vendrá con el sistema iOS 14 instalado de fábrica. Este sistema operativo tiene muchos cambios, muchas mejoras y hay una función o una aplicación en particular que es la que creo que le va a ser muy muy útil a muchas personas y es esta aplicación que se llama Translate o traductor. Yo tengo mi iPhone configurado en inglés y quiero que vean lo eficaz que es. La verdad es que sí funciona muy bien. Aquí dice que le vamos a preguntar algo en español y nos va a contestar en inglés y ahorita lo vamos a hacer de una manera inversa, es decir, le vamos a preguntar en inglés y que nos conteste en español o en cualquier otro idioma, aunque el único que yo pudiera estar seguro de lo que me está diciendo es español o inglés porque otro idioma pues no hablo ni entiendo. Entonces vamos a ver, en español le vamos a decir Buenos días, ¿en dónde es el comedor? Funciona muy bien y utilizarlo es muy sencillo. Solamente presionas aquí en el ícono del micrófono, haces la pregunta en tu idioma y el iPhone te regresa la respuesta en el idioma que le solicitaste y además te lo pone por escrito. Vamos a hacer otra prueba. Buenos días, ¿a qué hora sirven el desayuno? Bueno, ahora lo vamos a hacer en inglés y nos va a contestar en español. Entonces, para cambiar el idioma seleccionas aquí inglés y de este lado seleccionas español y hacemos lo mismo. Esta aplicación será muy útil para personas que no conocen otro idioma. Esta aplicación será muy útil para personas que no conocen otro idioma. Por supuesto. If you like this video, please subscribe to my channel. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal. ¡Qué buena onda! Como pueden ver, funciona de maravilla. Para mí esta es la aplicación más útil de todo el sistema operativo, porque todo lo demás es más de lo mismo. Que si acomodas la pantalla de una manera distinta, que si tienes otros íconos, pero esto creo que realmente le va a ayudar a muchísimas personas. Yo hice la prueba para ustedes en estos dos idiomas porque son los que escasamente conozco, pero hay más idiomas disponibles. Chino, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso. A ver, vamos a ver cómo se dice en ruso. Nosotros lo vamos a decir en español y nos va a contestar en ruso. Pariente, pásenme la salsa de los tacos, por favor. Está clarísimo, ¿a poco no lo entendieron? Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.